hoy comenzaremos nuestro paseo en uno de los lugares más hermosos de granada el monasterio de san jerónimo una joya del renacimiento español aquí descansa el gran capitán gonzalo fernández de córdoba bajo un impresionante altar de la capilla mayor su esposa doña maría de manrique patrocinó la construcción para asegurar el lugar de descanso de ambos delante del monasterio hay un hermoso jardín de naranjos desde aquí iremos por la calle gran capitán hacia de camino de ronda y ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.